¡Vamos! 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 Es que me ha dado un consejo. ¿Qué? Tener que bloquear a Jennifer. ¡Claro! ¡Ah! No! ¡Mira! Encima tiene toda la hueva. ¡Esta fue aquí, se arregla! ¡Puera! ¡No! ¡Puera! 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 ¡Ey es así! ¡Ey es así! ¡Es que mueves así! ¡Es celular! ¡Uy! Lo tienes de espejo. ¡Está bien! ¡Mira! ¡Yo estoy desgreñado! ¡Mira! 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 Hoy estamos en... Hoy es 3 de octubre y se supone que tengo que hacer la carga el 5 de octubre. Tengo que pasar 48 horas. Es complicado, ¿sabes? Es complicado pasar por esto. Una semana, ¿verdad? Una semana de la canción que para mí es una como que... No sé. Es que he dado mucho. Eso es lo que me dicen. He dado demasiado. Hay gente atrás. ¡Doy demasiado amor! ¡Doy demasiado amor! Y esto que se queda de acuerdo, pues... Creo que debo cambiar, ¿verdad? Ni siquiera se han besado en la boca. Pero fue un beso con mascarilla. Eso creo que cuenta. Para mí cuenta. Fue con mascarilla y con protector facial. Eso sí es cierto. Pregúntale a cualquier en la calle y te va a decir que eso no es beso, güey. No, es beso. Bueno. Bueno, muchas gracias, ¿no? ¿De qué? Al menos voy a liberar un poco mis pensamientos. ¡Usted, ahora va a llorar! ¡Usted, ahora va a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! Lo menos que quiero ahorita es llorar. Ayer estuve llorando. ¿A qué no me he despertado hoy? A las 11 ya he despertado. ¡11 de la mañana, güey! Se lamentó eso me pasa cuando estoy mal. Estoy triste. Eso se le llama ociosidad. Ociosidad, no. Blojera. No, ¿cómo que? Estoy mal de amores. Ella me entiende porque yo sé que tú me entiendes. ¿De qué? Sí, no te olvides cuando me pedías así como que... Me he peleado con mi namorado. Me he peleado con mi novio. Y te sentías mal. Inclusive borrabas tu perfil. Porque no te vea nadie. Dicen, ¿me habrá bloqueado? Sí que me bloqueaba. Mira qué bonito. No, no lo creo, la verdad. Bueno, creo que es tiempo de salvarme. ¡Chao! Persona es real. ¡No puede finir!